El día de hoy vamos a premiar a los equipos y jugadores que destacaron durante el noveno torneo de béisbol que llevó el nombre José Toro Castro y José Pepe Llamas, se jugamos en honor de ellos. Grandes deportistas dentro y fuera aquí de municipio de Rosarito. Nosotros llevamos aquí, iniciamos desde 2011, vamos a premiar el noveno e estamos iniciando el décimo. Hacemos dos torneos por año, es nuestro casi quinto año de trabajar todos los miércoles y jueves. Descansamos nada más tres semanas en el año. Desde el torneo anterior, el tercer lugar lo tomó el equipo de nosotros, último suspiro. Segundo lugar, restaurante Plato de Oro de Tijuana y primer lugar, Rancho de los Charcos. Toda la persona interesada en venir a formar parte de esta liga puede venir aquí con un servidor, Arturo Cota. Estamos todos los martes de 8 a 10 de la mañana entrenando y miércoles y jueves, como les repito, yo coordino esta liga y aquí estoy durante todas las jornadas. Aquí los martes, por ejemplo, vengan a entrenar, aquí tenemos pelotas, guantes, bat, nomás es cuestión de que tengan tiempo y ganas de venir a hacer deporte. A mí se me hace que en los últimos años ha retomado el auge a cualquiera de las, desde la liga infantil hasta la Master 60 en adelante. Incluso esta liga que iniciamos nada más cascariando entre semana, ya tenemos 8 equipos que se jugaron el torneo pasado. Y ahí estamos todo el tiempo esperando más gente que venga a participar. Y lo esperamos, como les digo, juego los miércoles y jueves, siempre y cuando no estén langosteros en casa, porque nos trasladamos al equipo, al campo, perdón, de Pemex. Allá jugamos, pero cuando no estén langosteros, aquí estamos miércoles y jueves y los martes invariablemente de 8 a 10 de la mañana. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!